Dijiste que no Que ya no, no querías nada conmigo Que todo acabó, que era lo mejor Romper nuestro compromiso No puedo aceptarlo, no, no, no Que quieras abandonarme Sin todo ese tiempo Lo único bueno que he hecho es amarte Pero si tus besos te eran indiferentes Porque me besabas Cuando hacíamos el amor Siempre me decías que el cielo te llevaba No puedo aceptarlo, no No puedo entenderlo, no Sigo esperando aferrado a tu amor Y a mis sentimientos No puedo explicárselo Lo que yo siento por dentro Cuando yo te conocí Yo te di todo mi amor y mi vida Pero hoy que te vas Me dejas también Mi mente muy confundida No puedo aceptar No, no, no Que quieras abandonarme De todo ese tiempo Si todo ese tiempo Lo único bueno que he hecho es amarte Pero si mis besos te eran indiferentes Porque me besabas Cuando hacíamos el amor Siempre me decías que el cielo te llevaba No puedo aceptarlo, no No puedo entenderlo, no Sigo esperando aferrado a tu amor Y a mis sentimientos No puedo explicarlo, no No puedo explicárselo, no No, no Lo que yo siento por dentro No lo que yo siento por dentro